Hasta comiéndose, lleno, porque los tengo en acción Y están huyendo de lleno Saludos, vengan todos amiguitos de Retén Andamos con la pampara que se prenda, andamos con el debuce Miren que bonito, estamos ready para la Euro Ya activamos los coloritos Activamos la pampara, activamos todo Seferinardo People, locura, locura Con Cristiano en Portugal Ninguna selección de Europa ha llegado a los niveles Que llegó Este recibimiento de Cristiano Cristiano habló también Saliendo del avión También Roberto Martín un poquito Tenemos todas las aclaraciones y todos los videos Desde Caternizoso, lindo y hermoso avión Vamos allá con esos Amigos me han traicionado Ya van como mil Y después vienen riendo con su hipocresía He nacido en lugares que nunca Estás pensado Bueno mi gente, vamos rápido Vamos rápido Bájalo Bueno mi gente, tenemos la llegada de nuestro querido Cristiano Ronaldo Santo Javeiro Bien bonito y bien sabroso A la Euro A la Eurocopa Bien bonito y bien sabroso Lo habíamos dejado donde? Lo habíamos dejado Saliendo de Portugal Y en el momento que aterrizó el Bichat Doggy La leyenda En el momento que aterrizó Vamos a ver donde estaba En el momento que aterrizó 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 Bueno ya estaba aterrizando ya Ya estaba aterrizando Aquí mira como estaban los fans Miren como estaban la gente Esperando ya En el aeropuerto internacional De la ciudad Esa donde está Porque no está ni siquiera en Berlín Está en una ciudad rara ahí Desde Alemania Y así estaban todos los chamacos Esperando en el aeropuerto Esto es el esperamiento del aeropuerto Es un aeropuerto súper tranquilo ahí No es tan grande Pero estaba lleno de gente Esta niña también Una niña fuera Esto lo habíamos visto ya Los chamacos Esto lo habíamos visto Y aquí es el momento Donde empieza Aquí Pónmelo ahí Chamacón Que te coge el perro que ladra Aquí abajo Te coge el perro que ladró Aquí abajo Aquí Después de esta historia Venía el Bichat Doggy Así le recé Pero mamás todavía Pero por qué me cortan los tweets No entiendo por qué me cortan los tweets Es que son muchos tweets Pero de aquí A partir de ahora Comenzaba la locura De Cristiano Ronaldo Llegaron los dos Admiren ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Locura! 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 ¡Locura con el visto! Nunca Ni con No, mira que hay estrellas en la Eurocopa Mbappé Yami Yamaal Bellingham Foden Kevin De Bruyne Pero es una pila de estrellas duras Y todo el mundo a la vista Para Cristiano No sé por qué La competición no dice Brother Qué lindo fuera Si Cristiano lo va a ganar Brother Vamos a ponérselo fácil Vamos a ponérselo bien Vamos a ayudarle un poquito Para que lo van a ganar un penalti por partido Dale Dale Hagan a la competición Pero no lo va a hacer No lo va a hacer Lo que mueve el bicho no lo mueve nadie No lo mueve nadie Así el momento que aterrizó Este es el momento que aterrizó El Goat Ahí después Nene Lo estaban poniendo El avión había llegado Así estaba mi hermano El aeropuerto Fíjense la locura Brother Y estos alemanes Que eran Son más frías Son más tranquilas Miren como estaba Ahí el aeropuerto Llerándose de gente Y también la parte Ahí tenemos fotos De todos los lados El momento que el bicho baja Ahí lo tenemos El momento que el bicho baja El avioncito Ahí tenemos A Bichardo Jan Cristiano Ronaldo Tanto Meiros Bien bonito Estamos todos coloridos aquí Bien bonito Dígame si le gustó Esta vámpara Con la historia De la Eurocopa Para centrarnos Todo el tiempo En la Eurocopa Vamos a verla toda completa Así que mañana El F-Stream va a ser En el de Goat Por lo que veo Que la gente votó Por eso Así que Vamos mañana Para arriba del lío Aquí Cristiano Ronaldo También la misión portuguesa Ahí estaban entrando Al avión Mira la gente Le iban a caer atrás Esta gente Le iban a caer atrás A Cristiano Y a los autobuses Una pila de votos Una pila de gente Una pila de banderas Eso no se fumó Con Mbappé Mbappé llegó solito El otro también llegó solito Al aeropuerto Y nadie lo esperó Nadie lo esperó ¿Cómo se debe sentir Esta gente diciendo Somos las estrellas De esta Eurocopa La UEFA Poniendo los carteles El FIFA Viejo este Poniendo los carteles Morata De Mbappé Del otro Y de la moto Y no De ninguna fotito Cristiano Y este tipo Se lleva Todo 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 el mundo Se lo lleva Como leo Lele esta gente Gastando dinero En promocionar Toda la pila de mierderos Jugadores Esto que hay ahora Mira Leero Mira como estaba Mira como estaba esto Mira esto Parece que el presidente Va a pasar El presidente va a pasar Usted piensa que eso está contigo Ahí No está grande Para atrás Grande Para atrás Fuerte Locura total En Alemania Te cae un brazaleta Que raro Ay Dios mío Vamos para la vampa Aquí también Si estaba en el autobús Ahí la gente Viendo a nuestro querido Bichat Doki Vamos a poner Otra forma de edición Un poquito Esperen Para poder Aparecer La vampa Para esta Dos Jugadores Y a conseguir Até Vislumbrar Através Dos Vidros Más Escurecidos Algunos Dos Atletas Da selección Nacional Portuguesa Que estarán Naturalmente Agradados Acredito Luis Aura Com todo Este Apoio Que tiveram E que Estão A ter Algunos Adeptos A poderem Ou conseguirem Chegar Bem perto Do autocarro Dos Jogadores E a conseguirem Até Vislumbrar Através Dos Vidros Mais Escurecidos Algunos Dos Atletas Da selección Nacional Portuguesa Que estarán Naturalmente Agradados Acredito Luis Aura Com todo Este Apoio Que tiveram Estoy tratando De transformar La cosa Este Pese Un momento Ahora Sigo Aprender Aprender Dos Vidros Mais Escurecidos Algunos Dos Atletas Da Selección Nacional Portuguesa Que estarán Naturalmente Agradados Acredito Luis Aura Con todo Este Apoio Que Tiveram Y Que Estão Ater Alguns Adeptos A poder O Conseguirem Chegar Bem perto Do autocarro De Dos Jogadores Seguimos Seguimos Para Arriba Así Como Llegó El avioncito Bien bonito Y bien Sabroso De Cristiano Ronaldo Santos A Beiros Koskowski A La Hermosa Y querida Alemania Le tiraron Agüito Por Arriba Perfecto El chamaco Estaba Perfecto Bien bonito Y bien sabroso Seguimos El avioncito Llegó Perfecto Acá arriba El Goat Bajándose De Y saludando No sé Quien Al presidente Segura Comunidad Alguien De esa Gente Así Llegó Cristiano Ronaldo Del avión Bajándose Tenemos Bicho Seguimos Seguimos Con fotitos Reales Del Goat Ahí con El Choflow Cabrón El avión Super negro Y plateado Bien bonito Como me gusta Ahí tenemos Fotos oficiales Del Goat Bajándose Del avión Llegando A Alemania Y la gente Esperándolo Fuera Del aeropuerto Recuerda que Bellingham Llegó Como si Nada Como si Nada Así Mira Esta Historia Toda la Gente Toda la Gente Activada Grande ¿Dónde, brother? Mira la cantidad de gente, brother. Mira qué cantidad de gente. La van a ver después de arriba porque hay una foto de arriba. Ahí estaba Cristiano Ronaldo, el flow cabrón que tenía y vamos a empezar a ver las cositas así esperaban al bicho. Fue una foto que habían llegado. Esto es una imagen que había llegado de un celular ahí del bicho al doki. Bien bonito y bien sabroso el doki. Perfecto aquí. Bajando el bicho al doki, saludando el pelagato este. Ahí sí estaba la gente en el aeropuerto esperando al bicho que se bajara. Ahí estaban poniendo imágenes de cuando se bajara. Está en mute el video. Está en mute el video. Ahí está de lejos el bicho llegando y la gente viéndolo de lejos. Otras fotitos más emblemáticas del bicho bajándose. La que el flow tiene. No se bajan con una escalerita bien bonita. Ah, este tipo se va para el paletija. Y más fotos y videos de Cristiano. Mira la cantidad de gente, brother. No, si está grande. Este video es grande. Mira que Cristiano estaba ahí saludando a la gente. Los videos están tintados. Color aside. Bruno. No, si llegan afuera a la casa, ¿no? Dr. Bruno. ¡lysado! ¡ BERARDO! No, la gente... ¡Ay, Dios mio! Y todavía hay gente fuera de la residencia ahora mismo. Mira como hay gente, bro. Qué locura, bro. Qué recibimiento, bro. Qué recibimiento. La EUR tiene que ser tuya, ha visto así. Portugal está tan on fly, bro. Portugal está tan on fly. Cristiano estaba del otro lado. Estas veces se jodieron. Yo no entiendo los campesinos que se han puesto ahí. Yo no entiendo a esta gente. Así llegaba la leyenda Cristiano Ronaldo a su residencia allá en Alemania. Por le mute que están hablando en esto. Así llegaba Cristiano a su residencia. Y ahí le hace una entrevista a él y al otro pelagato. Fíjate, hay una pila de gente con micrófono. Llegaba a la residencia bien bonita y bien sabrosa que tenían esta gente. Unas residencias raras, pero bueno. Bueno, ahí estaba Cristiano. Luis Vilares. Estamos a ver a Cristiano Ronaldo. Ya hablamos sobre él. No hablamos sobre Pep. Va a hacer chiste con eso. Ahí está con Roberto Martínez. Tranquilo, vas a hacer la foto de familia. Dice Roberto Martínez, bien, habla tú. Y Cristiano Ronaldo empieza a hablar. Dice, fue un viaje agradable desde el momento en que llegamos al aeropuerto hasta aquí. Las calles también estaban llenas de portugueses y alemanes. Y fue algo maravilloso y hermoso. Hermoso, sigue Cristiano. Esta es la misma vez que estuve en la Copa del Mundo 2006. ¿Cómo te sientes? Dice la leyenda. Me dio un brillo solo de recordarlo. Y ahora caminaré un poco y me recordarán todo. Eso fue hace 18 años. Así que debe hacer algo diferente ahora, pero tengo buenos recuerdos. Debe ser, ¿no? No. Ganó la Eurocopa en... Ganó la Eurocopa en... Ganó la Eurocopa en el bicho, ser. Yo ni sé ya. Eh... Aquí la portuguesa llega a la visión. Mira cómo están las calles. Mira cómo están las calles. Ese es el momento que iban por las calles. Todas las calles llenas. Todo el recorrido lleno, brother. Como si fueran sido campeones, mire. Es que esta historia es como si fueran sido campeones. Y quítame la portuguesa. Y hay una pila de gente de moto cayendo atrás de la historia. Hay una foto de atrás del bus que se ve emblemática. Ahora que ustedes vean la locura de lo que se ha formado. No es... Es que ya no es ni locura. Es como la idea de la India. ¿Qué dice Wayne Rooney? A Rooney hablando mierda siempre. De Alemania para el mundo. Pero que está saliendo más cosas todavía. Dios mío, qué cantidad de cosas, mi hermano. Seguimos. Así, más que dice Cristiano. Fue impresionante. Siento que estamos en Portugal. Fue muy bonito desde que llegué el aeropuerto hasta aquí. Todas las calles están llenas de portugueses. Fue muy bonito. Sí, lo que tú quieras, Cris. Y siempre hay estos migueos. Le dice, estás preocupado, estás nervioso. Siempre hay estos migueos en mi estómago y me alegro de sentirlo. Si no te apetece, es hora de rendirte. Veo que el equipo está completamente tranquilo. No veo a nadie preocupado. Sentí que el equipo estaba muy emocionado y feliz. Y estoy seguro de que las cosas irán bien. Vamos, Cris, vamos. Que las cosas tienen que ir bien, brother. Vamos, no nos pueden joder dos veces, tantas veces en esta vida. Dice, me siento bien. Estoy listo. Queremos prepararnos bien y empezar a ganar. Es esencial para mí. Los reguitos son unos objetivos y los récords vienen de forma natural. Se trata de divertirse y tratar de dar lo mejor de mí. Bien el bichardo. Creo que esta generación vale la pena ganar un torneo de este tamaño. Tiene tiempo de lucha y lo veremos pronto. Tenemos que soñar. El sueño es bueno. El sueño es free. Como dice la leyenda cristiana, los récords no son un objetivo para mí. Hay preocupación por los números. Siempre hay estos migueos. Esto lo le puse dos veces. Miren como Berlarendtos recibía. Increíble, brother. ¡PORTUGAL! ¡Increíble, brother! ¡Increíble la cantidad de gente! Y aquí está Cristiano Ronaldo Locura por el bicho entrando a su residencia Mira cómo tenía gente afuera Ahora, después de la noche Ya cayendo la noche Si es la gente esa que está afuera Lo vamos a poner Dice, podemos ver a Cristiano en el nivel más alto Dice, me he preparado para esta competición Quedan cinco días para el primer partido Y es hora que empezar bien Dice el bicho en rueda de prensa Aquí tenemos un pedacito La leyenda de Cristiano habla de la sede de Portugal en Manfred Que fue la sede de Portugal en la Copa del Mundo de 2006 A los periodistas le encanta entrevistarla a Cristiano Los periodistas cuando ven a Cristiano Le preguntan sobre el torneo Sobre cómo se siente Como que lo que pasa Que lo que hay Cuando ven a Messi Ay, ¿cómo está la familia, Messi? Ay, sí, tus hijos, ¿cómo están? Ay, qué bien ¿Qué película viste a él? ¿Qué se le está viendo hoy? Qué malditos pelagatos de mierda Que tengo un odio Tengo odio, picorazo Otro más Dice Cristiano Roberto Martínez Otro más de Cristiano Ronaldo Dice Los números no son mi objetivo Quiero divertirme Todo lo que leí ahorita En esto Cristiano Ronaldo Esto es lo que dijo Cristiano Ronaldo hace un poquito Todo lo que dije ahorita Esto es lo que Afuera de su residencia Lo cogieron y le preguntaron Todo lo que dije ahora mismo Lo leí Esto fue lo que dijo Cristiano en ese momento Así que Seguimos The face of football Aquí tenemos bicho Con su Louis Vuitton Mira qué bonita la mochila esa Buf Súper bonita Eso debe costar 2-3 pesos Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo Hablando con los periodistas El único que separó La Lely Roberto Martínez Más nadie Y Bandai está Neduciando con Alain Nasal Bueno, vamos a ver Este momento Cristiano Ronaldo ya Entrando a residencia Le ponen alfombra roja y todo Mira Me está dando una buena vibra Esta Eurocopa, bro No sé por qué No sé cómo decir Por eso que han puesto Todas las cosas, los colores Mira lo que dice Marca Fernando Hierro Se reunió con El representante de Bandai Y lo puso en la mesa El contrato No sé qué más Bueno, sería bien Aquí tenemos Ibrahim que cada reportero En los canales Viene por frente a la sede De la selección portuguesa No hay ningún equipo En el campeonato de Europa Que haya sido recibido De esta misma manera Que la misión de Portugal Increíble La reacción de Cristiano Ronaldo En Alemania Fue mayor que la reacción De todos los demás equipos Combinado Lo dice Hussein Yassin Miren esto Miren esto Mira esto Para la gente que decía No, la gente que estaban Al lado de la carretera No estaban No eran tantos Mira cómo estaban Viste cómo la gente No, y cuando hay una foto Ahora cayendo de atrás A la cosa hasta Porque cuando entró A la residencia No se le ve Este Ronaldo de nuevo Esto lo vimos ya Es demasiadas cosas Estoy reteteando No sé lo que estoy reteteando ya Miren qué bonito Y qué sabroso Esto es otra cosa aquí Es actualmente verdad Dice lo que dice Connich el Cristiano Es cierto que ningún otro equipo Fue recibido como lo Portugal Hoy en Alemania Es como si estuviera en casa Obviamente Se debe más A la presencia del bichardo Miren el aeropuerto Como estaba Pero Entonces miren Las fotos De la caravana Mi hermano Miren Toda esta gente Cayendo en la track Bicho Como si hubieran sido campeones O primera vez en un país Como si fuera la India Como si fuera la India La gente corriendo por los lados Tremenda locura Mira esto La calle toda colapsada Una pila de motos Una pila de gente Con la bandera de Portugal Cayendo atrás De la autobús de Cristiana Como si Alemania Fuera un país De ser mundista Que nunca había ido Cristiano Ronaldo Ahí no Esto se llama impacto Esto es lo que Las calles Cuando nosotros decimos Las calles son de Cristiano Recibimos a esto La FIFA Podrá regalarte Tu turnero Te podrás ganar Tu Copa América Podrás hacer Todo lo que tú quieras Podrán los periodistas Tenerlo a tu penset Que digan todos los días Que tú eres el mejor Que eres más grande Que Mourinho venga y lo diga Brother Las calles hablan Esto es lo que sienten Las quiero ver A Argentina llegando a Alemania Ahí se va a formar Lo que se va a formar Si lo buscaron en China Y no pueden entrar en China El pobre pelagato Esa con el Inter de Miami Esta es la foto oficial De Portugal Team Al frente de la casita Que le dieron Le dieron una casita nada más Esto le dieron Como unos cuantos Fungalos Ahí está toda la selección portuguesa Portugal en la casa Le dieron una residencia Bien bonita y bien sabrosa Vamos a ver más cosas Que había más cosas aquí Había más cosas aquí Vamos a ver Vamos a ver Estos son los bolitos Vamos a ver la residencia Esta residencia Dice Leyenda Cristiano Lleva una pulsera Del color de la selección Ojalá parece que va a ser Va fuerte Hecha a mano seguro Que se yo si es de oro o no Ojalá sea por un chamán De eso que te haya bendecido Aquí tenemos el primer corte del bicho Desde la grada Bueno de la cámara de Portugal La bajó Bumba La postería se ve más chiquita Miren lo que le está diciendo Fuera de residencia Fuera de residencia Mira como está la gente A vos de nada mi hermano Madre mía Que locura Sigan tocándome el twitter Es que no se acaba el twitter Esta es la residencia Ahí estaba El bichardo Ya es de noche Ya está cayendo la noche De Alemania Cuando caiga la noche De Alemania Es las 10 Es la hora de aquí 12 de la noche Brother Entonces 12 8 minutos 12 de la noche Ahora Alemania La gente todavía sigue ahí Madre mía Ahí está Cristiano Orlando Parece que estamos en Portugal Están muy bonitos Desde nuestra llegada Al aeropuerto Hasta aquí Onde Fomos Tivemos una hora de viaje Fue emocionante En todas las estradas Cheias de portugueses Y a Alemania Y a Alemania Y fue un paso a paso Vivir un momento Estar tranquilo Estar tranquilo Estar trabajando ahí Como hemos estado Hasta ahora Acreditar que es posible El sueño Tiene que estar siempre Desarrollado Y es... Juego a juego Si se tiene calma Y sabemos que es una competición Curta Pero yo creo que la equipa Está bastante preparada Faltan 5 días Para el primer juego ¿Cuántas 5 días Para el primer juego? Y preparamos de la forma Y comenzar bien Que es esencial La ansiedad Bueno, toda la entrevista Del Bichardo Aquí tenemos Eu te amo Cristiano Ronaldo Mira como están las calles Las calles son del bicho Las calles son del bicho Y este es el segundo gol Del Bichardo El otro día Fuera de... ¿Cómo se llama esto? Golazo Pero tiene otra serie Copyright seguro Increíble Vamos a ver que más Se nos ha perdido por aquí Vamos a ver que más Se nos ha perdido Porque las que las redes Están en mi mano Explotadas Lo de Cristiano Alemania Explotado Más goleadas De esto No hace falta Ahí está Nuestro querido Martínez Con su capa ¿Qué es lo que tiene aquí Martínez? Ah, la cosa de la UEFA Increíble, brother La gente se buscó En las calles Para recibir a Cristiano Ronaldo En Alemania Para el inicio de Eurocopa La influencia de Goat, brother Increíble, mi hermano Increíble Goat, Cristiano Ronaldo De Santos Aveiro Esto es lo que Lo rellena a él No importa que la prensa Día tres palabras viejas Mira esto Está Bandera de Palestina Y todo Estuvo tirando una pila de fotos Una locura Con el bicho, brother Locura Con el bichador Todo aquí, brother Tú te imaginas Que estos pelagatos Ganen la Eurocopa Yo me voy corriendo Para allá Me voy corriendo Para allá La mascota de la Eurocopa Haciendo el Siu Bien, la mascótica De la Euro Haciendo el Siu ¿Qué fue lo que puso la Euro aquí? Siu Ojalá le den un penalti Para que la gente La gente vea Para que la gente vea De verdad Madre mía Otro video, brother Mira cómo está eso Higiene, brother Las doce de la noche Aquí en Alemania Anoche Anoche Hace un poquito Más tarde Increíble A esta otra parte No, esto fue hace rato Vamos a ver que pan pone Moussa Moussa que tiene toda la pan Para yene dulce Aquí A ver que pone Moussa Nada La basura esta No me importa La basura que diga El comienzo Pero bueno mi gente Increíble Increíble Lo del bicho Me quedo con esta foto Están las fotos Las calles son de nosotros Me quedo con esta foto El bichardo Está mi hermano On fire Dígame si te gustó Esta animación Esta vuelta Con que voy a hacer Toda la Euro Va a ser con esta onda Así de colores Como la Eurocopa Ojalá Las mismas originales Que le ponen La televisión de la Euro Las cogí Me las llevé Suma la atención Para que se vea bien bonito Y bien sabroso Un poquito más animado Un poquito menos turbio Oscuro Así colorido Para darle buena vibra al canal Así que hermano ¿Te gustó el video? Tú sabes La Pro y el Cichón Pero el Cichón Están todas las camisetas Del Momentoki De la Euro No de la Copa América De la Euro Con el Coyor Lipillo Tienen todas las camisetas De la Euro Con el Coyor Lipillo Y con todas las camisetas De la Pro y el Cichón Con el Coyor Lipillo Tienen 12% de descuento Con el Coyor Lipillo 15 15% de descuento Pero una compra de 150 dólares o papas Para aplicar el Coyor Lipillo 15 Miren que bonitas Están las camisetas Bien bonitas Y bien sabrosos Bien sabrosas Con el Coyor Lipillo Con el Coyor Lipillo Tienen 12% de descuento Para que la pan Para Ciena de dulce Ya están todas las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Pelabateando, pelabateando Que te coge el perro que ladra Recuerda que estamos más bendecidos Que nunca Si juegas un perrito Que te coge la calle A la Monta Nura Hazle comida Hazle alojamiento Lo que tú puedas darle Ayuda a los perritos a ti Con los automáticos Estamos en Euro, brother Estamos en Euro Swamp and Zone Pa' que lo sepa tu gente Y todo lo de al lado Si te subo un gozao Te dejó toda la cara Yo no soy espini Solo paga cuchitini Me dola la rodribini Porque anda en la pochini No controla todo dini Y con su rato Ma'o sin mí Y aunque me importa un pirini En esto yo soy tabichi Un cabra te la pongo Aunque sienta que no impongo A la vez que me transfongo Yo siento que bien defongo